Vengo a proponer al excelentísimo señor don Pedro Sánchez Pérez Castejón como candidato a la presidencia del gobierno, lo que comunico a OVE para que se formule al Congreso de los Diputados la oportuna propuesta firmada en la zarzuela 2 de febrero de 2016 por el rey y por el presidente del Congreso de los Diputados. Por lo tanto, hay una propuesta para que se inicien las negociaciones. Iñaki Gabilondo. Son las ocho y media de la mañana. Las siete y media en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera de Radiocable.com Dirige Fernando Berlín. El rey no me ha ofrecido formar gobierno en el día de hoy, lo cual me parece muy razonable porque de lo que se trata es de intentar tener investidura. Y como le he dicho yo, yo no puedo ser investido si no tengo algún tipo de entendimiento con el Partido Socialista. Es decir, puedo tener entendimiento con otras fuerzas políticas, pero no sería suficiente porque la aritmética es como es y no la podemos cambiar. En un hecho inédito, el Partido Popular y el presidente hoy en funciones, el señor Rajoy, hicieron un ejercicio de escapismo político y situaron a las instituciones en una posición de bloqueo. Este es el contexto en el que se ha producido la reunión que he mantenido con el rey en la mañana de hoy y quiero anunciarles que el Partido Socialista y yo mismo, en esa reunión, le he trasladado al rey que el Partido Socialista está dispuesto. Que el Partido Socialista, si el señor Rajoy renuncia a lo que entendemos es su obligación, el Partido Socialista dará un paso al frente, si así lo tiene a bien el rey, e intentará formar gobierno y sacar de esta situación de bloqueo a la democracia española y a las instituciones. Es muy importante tener en consideración ese dato. Quien sea propuesto y acepte, tendrá la iniciativa. Es decir, ese dato cualitativo es importantísimo porque, repito, nosotros mantendremos el diálogo y la negociación con los dos partidos, pero sabiendo que uno de los dos ha sido, tiene un líder que ha sido designado por el rey para intentar ser investido y por lo tanto tiene el motor del coche. Pedro Sánchez creo que ha intentado vender algo que no tiene, no es posible, es imposible. Un acuerdo de gobierno en el que estén simultáneamente Podemos y Ciudadanos. Y lo dice alguien que tiene buena relación con Albert Rivera y buena relación con Ciudadanos, que es una formación política a la que respetamos. Y desde aquí elogio su coherencia cuando decían, pues nosotros con Podemos no nos podemos poner de acuerdo en un acuerdo de gobierno. Nosotros entendemos y lo decimos con respeto que Ciudadanos es en última instancia el bastón del Partido Popular. Que llevar a cabo un acuerdo con Ciudadanos es pactar con el PP en diferido. ¿Estaría dispuesto también a aceptar un posible gobierno entre el PSOE y Ciudadanos con la abstención del Partido Popular? En ningún caso. ¡Gracias! 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 Lo vamos a hacer además en compañía de O'Donnell Orza. O'Donnell Orza, sabéis, es un miembro destacado del Partido Socialista. Él dice, no, no, solamente soy un diputado de base, pero tiene una... En fin, sus palabras tienen un enorme interés, tanto dentro como fuera, y sabéis que es amigo de este programa y confiamos mucho en él cuando hay que analizar lo que se está produciendo. Y tenemos una situación, han sido 24 horas trepidantes desde que dejamos ayer el programa. En estas 24 horas hemos escuchado cómo Mariano Rajoy salía huyendo. Hemos visto cómo Pedro Sánchez tomaba la iniciativa de proponerse como candidato a ser investido, cómo era aceptado por el rey, cómo lo anunciaba Pachi López. Así que tenemos un montón de cosas que comentar. Hashtag O'Donnell Orza en la cafetera, porque hoy siguen los comentarios. Aunque este sea un formato de cafetera express, yo estoy en simulado, diferido simulado, pero porque sabéis que tengo tele ahora y hay que grabar el programa con un poco de antelación, porque si no, no hay manera, no llego. Es que es una cuestión de tiempos. Escuchas la cafetera, si lo estás haciendo, eres la resistencia, no estás sola. Bueno, un saludo muy especial, como siempre, en todo caso, a nuestros expatriados, a quienes escuchan este programa desde diferentes lugares del mundo. Nos escriben mensajes verdaderamente cariñosos, me encanta leer los mensajes cuando estoy en casa o escucharlos en el 627-002-002, porque aunque los mensajes los enviéis a lo largo del día, habida cuenta de que este es un programa de la red global, que se emite básicamente gracias a Internet, a Twitter, a las redes sociales, escucho los mensajes de audio durante 24 horas, así que no tengáis miedo. Podéis dejar vuestro mensaje, que será escuchado e incluso emitido en el programa de mañana, en fin, que para eso es un programa global. Bueno, bienvenidos a la cafetera, el único vicio que todavía nos permite, la única droga recreativa que todavía nos permite el Congreso de los Diputados. No estás sola. Y os decía, tenemos muchas cosas de las que hablar, porque efectivamente vemos cómo se configura la posibilidad, se abre un espacio de negociación ahora para ver qué posible gobierno se puede configurar aquí en España. de una enorme complejidad, son las conversaciones que se abren, de una enorme complejidad, porque además aquí todo el mundo está intentando arrimar el asco a su sardina y todo el mundo cree que tiene posibilidades. Ayer escuchábamos al Partido Popular dando por hecho que se está produciendo una suerte de alineación entre un conglomerado de partidos de izquierdas y que el PSOE lo que está persiguiendo es pactar con Podemos, con Unidad Popular, con Esquerra Republicana y entonces eso desata el pánico. Ahora lo vais a ver en las portadas de los periódicos, ahora lo vamos a analizar, porque las portadas hoy son para que las comentemos. Especialmente la del periódico ABC, la he tuiteado hace un rato en la red, sí, a las 6 y 25 de la mañana, no estabas despierto, pero la he tuiteado. La podéis buscar en Twitter porque tenéis que verla. Es una mano con un vaso de precipitación de laboratorio, una especie de tubo de ensayo a la bestia, y entonces allí el ABC con ese fotomontaje dice Sánchez acepta buscar la fórmula para el primer gobierno de perdedores. El candidato socialista se da un mes para lograr apoyos a izquierda y derecha sin descartar un reparto proporcional de ministros con Podemos y reclama lealtad al Partido Popular. Y entonces, eso que ya sería suficientemente polémico para ser comentado en este programa, lo adereza con una pizarra en la que añade unas fórmulas. La E es igual a España, y entonces dice España es igual a Podemos más PP más Ciudadanos. Y añade un interrogante igual a PSOE, Podemos, Izquierda Unida y PNV. Otro interrogante, PSOE, Podemos, Izquierda Unida o Esquerra Republicana. Es decir, al periódico ABC, todo lo que no sea incluir al Partido Popular, todo lo que no sea incluir al Partido Popular, le parece que no es España. Es una cosa, es una cosa. Luego, claro, se quejan del estado de salud del periodismo. En fin, esa es la portada del ABC, pero como os digo, hoy todo el mundo está recogiendo la propuesta del rey. Dice el periódico El País, el rey propone a Sánchez tras otra renuncia de Rajoy. El líder socialista pide al menos un mes para negociar a izquierda y derecha. Rajoy dice no puedo garantizar un gobierno estable porque el PSOE se niega al diálogo. ¿Por qué será, Mariano? ¿Por qué será? E Iglesias llama hipócrita a Sánchez por prometer un imposible sumar a Rivera. Dice el periódico El País en su portada. El periódico El Mundo. Sánchez inicia una negociación a la desesperada para ser presidente. El rey encarga al líder del PSOE que intente formar gobierno y Sánchez se da al menos un mes. Dice el periódico El Mundo. Dice también prefiere el apoyo de Ciudadanos Sánchez y la abstención de Podemos, pero Iglesias lo considera imposible. El líder de Podemos insiste en entrar en un ejecutivo que necesita contar con el aval de los independentistas. Y Rajoy descarta respaldar cualquier gabinete que no presida, mientras que Rivera se ofrece para buscar su abstención. Esas son las portadas de los principales periódicos impresos de este país. Así que hay movimientos muy interesantes. Aquí todo el mundo se va a inclinar, va a intentar presionar para evitar ese gran conglomerado de partidos de izquierdas. Un conglomerado del que en todo caso tampoco está hablando el Partido Socialista. Tampoco está hablando el Partido Socialista porque, sorprendentemente, después de ese viaje a Portugal, después de anunciar que querían conformar un gobierno progresista, regenerador, de cambio, parece que vamos a tener que definir de nuevo qué son las fuerzas del cambio. ¿Qué significa progresista? ¿Qué significa reformista? Porque no sabemos muy bien de quién está hablando Pedro Sánchez. Parece que ahora estamos hablando de Ciudadanos, PSOE, Podemos. ¿Es posible una ecuación entre esos partidos? Ayer le preguntaron de nuevo a Pablo Iglesias. Dijo que el PSOE está prometiendo algo que no puede cumplir. Pedro Sánchez creo que ha intentado vender algo que no tiene. No es posible, es imposible. Un acuerdo de gobierno en el que estén simultáneamente Podemos y Ciudadanos. Y lo dice alguien que tiene buena relación con Albert Rivera y buena relación con Ciudadanos, que es una formación política a la que respetamos. Y desde aquí elogio su coherencia cuando decían que no podemos poner de acuerdo en un acuerdo de gobierno. Nosotros entendemos, y lo decimos con respeto, que Ciudadanos es en última instancia el bastón del Partido Popular. Que llevar a cabo un acuerdo con Ciudadanos es pactar con el PP en diferido. Y les hemos visto sostener el gobierno de la corrupción en la Comunidad de Madrid. Sí, tendremos una relación respetuosa con ellos. Dialogaremos, como con todas las fuerzas políticas. Pero no es posible ese gobierno. Y no entendemos cómo una formación política, como el Partido Socialista, que tiene un programa mucho más parecido al nuestro, está planteando algo que es imposible. Así que todos nos preguntamos si verdaderamente es imposible. Porque, bueno, os acordáis aquí ayer con Irene Montero. Luego he visto que Europa Press recogió la entrevista, recogió la información de nuestra conversación con Irene Montero. Y entonces dijo que Irene Montero descartaba los acuerdos con Ciudadanos. Sin embargo, mi impresión, mi impresión, es que Irene Montero lo que dijo es, con Ciudadanos podemos llegar a algunos acuerdos muy puntuales. Dijo, sin embargo, parece difícil, bla, bla, bla. Pero, dijo, con Ciudadanos podemos llegar a algunos acuerdos muy puntuales. Así que yo no descartaría nada a estas horas. Porque es verdad que ahora va a comenzar un tiempo de negociación. Ayer explicó cuál sería el calendario de negociaciones Pachi López. Y sospecho que no van a ser unas negociaciones sencillas. Desde luego, lo que no van a ser, seguro, es breves. He hablado con Pedro Sánchez, que me ha dicho que él calcula que va a necesitar entre tres semanas un mes. Porque, como saben, el Partido Socialista inicia ahora las conversaciones con los grupos políticos para ver si hay posibilidad de llegar a un acuerdo. Pero también saben que, en caso de llegar a ese acuerdo, van a abrir un proceso de refrendo en la militancia, que también lleva unos días, ¿no? Claro, porque el Partido Socialista tiene un doble reto. Por una parte, intentar un acuerdo. Y por otra parte, planteárselo a la militancia del PSOE, que lo tiene que refrendar. Así que el calendario se nos estira. Aquí os digo las dos tesis que se están manejando. Una, que Pedro Sánchez consigue hacer ese equilibrio. Cuando digo ese equilibrio, en la dirección del Partido Socialista se refieren a Podemos, Ciudadanos, PSOE. De lo que no se está hablando, por lo menos en este momento, igual me llega una sorpresa y os diré, me he equivocado, pero desde luego de lo que no se está hablando en este momento, es de una coalición con Izquierda Unida, PSOE, Podemos y Esquerra Republicana. Por lo menos, en la dirección del PSOE en este momento, ese es un escenario que descartan. Que descartan. Porque ha habido mucha gente que ha celebrado. Ayer, cuando Pedro Sánchez anunció su candidatura, y hubo gente que dijo, bien, se alinean las izquierdas. O incluso mal, como el periódico La Razón, que entró en pánico. Pedro Sánchez intenta un gobierno imposible para salvar su liderazgo. Por cierto, le llaman ya el gobierno de perdedores. Un escándalo. Rajoy mantiene su candidatura y cierra la puerta a una abstención del PP. Pablo Iglesias tacha de hipócrita la estrategia de Sánchez. Y Rivera, Beta, Podemos y a los independentistas. Y hablará de hoy también con el Partido Popular. Desde luego es una vergüenza el escándalo que están montando algunos por los posibles pactos con lo que llaman los independentistas. Cuando recordamos perfectamente al señor José María Aznar en el año 96, ¿os acordáis? Una semana después de lo de Puyol, enano habla castellano en el balcón de Génova, cuando lo coreaban abajo y todos ellos lo bailaban en el balcón. Una semana después, emprendía negociaciones con CIU y PNV. Los partidos que 53 días después le dieron la presidencia del gobierno a José María Aznar. Una etapa en la que se produjeron las mayores transferencias, las mayores cesiones del Estado central a las comunidades autónomas precisamente por ese pacto que permitió a José María Aznar gobernar. Entonces sí valía. Ahora no vale. Ahora no lo permiten. Ahora la razón, el ABC y toda la horda de tertulianos que les acompañan se sonrojan cuando existe la posibilidad de un gobierno. No me quiero ni imaginar, ayer que tuvimos una edición urgente de Hora 25, que además fue muy divertido porque me llaman del programa y me dicen oye, Fernando, ¿tú podrías, tú estás cerca? Digo, es que me he mudado, es que antes estaba, me caía de la cama y estaba en láser, pero digo, es que ahora estoy a 50 minutos, es que no llego al programa, vamos, si tengo que coger el coche. Me dicen, bueno, pero tienes Skype y el estudio montado. Y entonces nos conectamos a través, me conecté a través de Skype en casa. Dije, vamos, no me van a ver salir de casa a partir de ahora. Y entonces sonaba como si estuvieras en todo en el estudio. Bueno, pues ayer hubo un programa especial en Hora 25, ¿no? Y una de las reflexiones que hacíamos era ese. ¿Qué puede pasar si Pedro Sánchez consigue finalmente llevar a cabo su ecuación? Y consigue un acuerdo. Imaginaos uno que se está descartando, ¿eh? Pero imaginaos que Pedro Sánchez pacta con Ciudadanos, con, perdón, con Podemos, con Izquierda Unida y con Esquerra Republicana. Imaginaos la oposición los cuatro años que puede dar el PP. Porque el PP considera que el gobierno es suyo. Y que solo ellos pueden mandar. Y que cualquier otra cosa es un atentado contra todos los principios del españolismo. Así que nos podrían dar una legislatura fina. En todo caso, no parece que sea el escenario. Tampoco creo que vayan a dar una legislatura sencilla si Ciudadanos está en medio. Pero no dejan de ser gente limpia y aseada como la que ellos confían. Pero bueno, lo que en este momento parece imposible es cualquier acuerdo con el Partido Popular. Que es en lo que confía Mariano Rajoy. Porque en el fondo, lo sorprendente es que, escuchando a Rajoy, parece que no se ha retirado de la carrera electoral. Y todavía dice, el rey no me ha ofrecido formar gobierno. Hoy no tenemos los apoyos, pero nos quedamos esperando. Mariano Rajoy. Hoy no tenemos los apoyos, pero que vamos a esperar cómo se producen los acontecimientos en el futuro. Y por tanto, mi opción y la de mi partido siguen adelante. Y no renunciamos a lo largo de este proceso a presentarnos en determinado momento, si el rey lo estima oportuno, a la investidura. Y obtener los apoyos suficientes y poder conformar este gobierno al que acabo de hacer referencia. Pero qué esperar, Mariano. Pero qué esperar. Si lo que es indigno es que, mientras tanto, tu partido se está disolviendo como un azucarillo. ¿Qué es lo que hay que esperar? Si lo que sería un escándalo absoluto no es solo que no logren un gobierno alternativo al del Partido Popular. Lo que sería un escándalo sin precedentes es que Mariano Rajoy, tal y como está el Partido Popular, que se está deshaciendo, deshaciendo en los tribunales, que tuviera la desvergüenza de volverse a presentar. Esto es una cosa escandalosa. Ayer es que se presenta delante del rey y dice, no, que de momento voy a esperar. Bueno, dijo que no le habían ofrecido formar gobierno. Y Pedro Sánchez dijo, están bloqueando las instituciones. En un hecho inédito, el Partido Popular y el presidente hoy en funciones, el señor Rajoy, hicieron un ejercicio de escapismo político y situaron a las instituciones en una posición de bloqueo. Este es el contexto en el que se ha producido la reunión que he mantenido con el rey en la mañana de hoy y quiero anunciarles que el Partido Socialista y yo mismo en esa reunión le he trasladado al rey que el Partido Socialista está dispuesto. Que el Partido Socialista, si el señor Rajoy renuncia a lo que entendemos es su obligación, el Partido Socialista dará un paso al frente, si así lo tiene a bien el rey, e intentará formar gobierno y sacar de esta situación de bloqueo a la democracia española y a las instituciones. Odón y Lorza, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, te pido una primera valoración sobre estas últimas horas con tantos acontecimientos tan vertiginosos. Bueno, pues en primer lugar habría que decir aquello de que Rajoy ha demostrado que no solamente es un político indefente, sino que además es un indigno, ¿no? Es un político, don Tancredo, que se esconde, es cobarde, no asume la responsabilidad, se queda ahí a la espera de que se pueda quemar o de que le salga mal la apuesta política de país de Pedro Sánchez por aquello de, bueno, bueno, vete tú a la investidura que a mí me da la risa. Y en segundo lugar creo que Pedro Sánchez ha sido coherente con lo que venía anunciando. Yo creo que quizá con un poco de retraso tenía que haber empezado igual antes a hacer alguna exploración. Pero en todo caso el discurso de hoy, la intervención de hoy de Pedro Sánchez, las dos, particularmente la segunda, ha sido creo que alentadora para que mucha gente en este país recupere la ilusión en que otra política para salir de la crisis es posible, que un gobierno de progreso, reformista, con unas soluciones que sean realmente creíbles, increíbles también desde el punto de vista de su cuantificación, de su valoración económica. Creo que ha sido un día en ese sentido positivo y que las cosas han salido como pensábamos, con esa decisión del rey de proponer la investidura a Pedro Sánchez, que estoy convencido de que va a mantener una línea fundamentalmente de coherencia, de pedagogía y serenidad. Y quizá la nota discordante de hoy ha sido, yo creo que una salida de todo, una salida, no sé, muy nerviosa, casi desquiciante, de Pablo Iglesias, ¿no? A veces pensaba cuando le estaba oyendo en directo en una emisora, su rueda de prensa, que le había entrado un ataque de celos más que un ataque de soberbia, ¿no? Eso me parece que no es bueno para iniciar las conversaciones, las negociaciones, que hay que abrirlas por parte de Pedro y así va a ser con todas las fuerzas políticas y especialmente con Podemos, con Ciudadanos, Izquierda Unida y algún grupo más. Lo que no queda muy claro son los posibles pactos, los escenarios que se abren ahora, porque el Partido Popular sigue insistiendo en que parece que se están alineando todas las izquierdas, el Partido Socialista, con ese conglomerado de partidos, mientras que en el PSOE siguen hablando de la posibilidad de un encuentro entre Ciudadanos, Podemos y Partido Socialista. ¿En qué dirección crees que están? Bueno, el PP sigue utilizando su artillería y diciendo lo que dice siempre, ¿no? Generando miedo, hablando de un Pedro Sánchez que se va a cual llegar con partidos muy radicales, independentistas, etcétera, bueno, no tienen otro papel, no saben salir de ahí los portavoces del PP y un Rajoy que, como digo, está políticamente muerto, ya puede tirar la toalla. Pero por otra parte, claro que lo importante ahora es intentar, intentar en torno a una mesa con propuestas muy bien concretas, buscando desde una cultura del pacto que es la que se impone en este nuevo ciclo político, buscando compartir soluciones, sabiendo ceder, pactando discrepancias, es la cultura del pacto que se impone ante un parlamento tan plural y tan fragmentado, que es lo que ha querido la ciudadanía. Por lo tanto, hay que intentarlo. Lo importante también es el camino, el buscar los acuerdos. Que se vayan a conseguir, ¿en qué términos? Pues el tiempo lo dirá. Empieza ahora, lamentablemente, tenía que haberse iniciado hace algún tiempo, hace algunas semanas, ¿no? Algunos días, aunque sea. Pero yo creo que no se pueden improvisar escenarios o decir, va a suceder esto o lo otro. Se tiene el objetivo más o menos claro, se tienen las propuestas también, vamos a ver de la mano de quiénes. Ojalá, ojalá pueda ser un gobierno con un sustento amplio y una mayoría importante. Tú conoces bien al PNV. ¿Tú crees que es posible una aproximación entre el Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco? Yo entiendo que un entendimiento, un acuerdo de mínimos para una legislatura o para el tiempo que dure ese gobierno de Pedro Sánchez con el PNV, el acuerdo es posible. El PNV tiene básicamente dos preocupaciones, dos objetivos. Uno es el asunto del cupo, el concierto económico y el cupo, algo que los socialistas vascos además compartimos y defendemos. Y está también la redefinición de un nuevo estatus, de una relectura del Estaduto de Autonomía de Cartica, porque sabe que otros objetivos no tienen prioridad en la opinión pública en Euskadi, según todos los estudios y encuestas. De modo que claro que es posible el acuerdo con el PNV y con alguna otra fuerza, aparte de las citadas, Izquierda Unida, Podemos y Ciudadanos. Vamos a ver si lo conseguimos. Creo que también habría que, bueno, pues sondear formas, habrá, ¿no?, de hablar, de dialogar con, va a ser posible, con algunas fuerzas que hoy se llaman fuerzas, no sé si plataformas o confluyentes o franquicias asociadas a Podemos, porque se puede dar la situación de que se produzca alguna disociación, o alguna, en fin, libertad de decisión por parte de algunos partidos o plataformas existentes hoy en Podemos, que ya no sé si son 69 o son 42 o son 51, ¿no? De modo que ese riesgo lo tiene también en su casa, en su tejado, el propio Pablo Iglesias, que por cierto ya está oyendo cosas ayer y hoy esta mañana, en radios, en tertulias y algunos políticos en los que parece que se puede llegar a dar pues una confluencia, en este caso, de intereses objetivos entre, digo, de intereses objetivos en la propuesta, en la iniciativa de Pedro Sánchez entre Podemos y el Partido Popular. Confluencia de intereses en que fracase, ciertamente, la vía que inicia Pedro Sánchez. Hemos escuchado a Pedro Sánchez también manifestándose claramente contra la posible aproximación a Esquerra Republicana, pero ¿tú crees que es posible ese acercamiento? ¿Debería intentarlo el PSOE? Bueno, has dicho tú mismo que no es posible, o has dicho Pedro que no es posible, que es imposible un pacto con Esquerra Republicana. Y por eso lo que te preguntaba es si tú crees. No, no, no es posible. Yo no lo veo, no lo veo. No veo condiciones. Ha cambiado mucho la Esquerra Republicana del gobierno tripartito con Pascual Maragal a la actual, ¿no? Los procesos se han disparado en Cataluña, también por la actitud inmovilista y ciega de Rajoy y del PP. Por tanto, no veo que haya que ir en esa dirección tan peligrosa. Pues, o don Elorza, te agradezco muchísimo, don, que hayas atendido esta llamada. Muy buenos días y muy buena suerte. A ti, Fernando, igualmente. Respecto a volver a las elecciones, nosotros lo comentamos, nosotros los que estamos en el extranjero, bueno, al menos mi marido y yo en nuestro caso, que nos vamos ahora en abril, no vamos a poder votar. Porque los censos están cerrados, bueno, el año pasado fue absolutamente ridículo, lo cerraron como seis meses antes de las elecciones. Yo pude votar milagrosamente, mi marido no, ni siquiera han llegado a las papeletas. Pero para las próximas elecciones, imposible. O sea, imposible. Yo lo tengo ya más que claro que nos vamos a quedar de nuevo sin poder opinar. Un saludo. A ver si como dice Alba, es uno de los grandes escándalos de la democracia, es uno de los grandes escándalos de estos últimos años, sobre el que no se está colocando el foco y es indignante, indignante que ciudadanos de este país repartidos por todo el planeta estén viviendo verdaderos problemas y trabas burocráticas para que no puedan ejercer el derecho más fundamental en la democracia, que es el del derecho al voto, ¿no? Es un absoluto escándalo, como decía Alba, que además si se repiten las elecciones, desde luego no solo no va a cambiar, sino que va a haber un montón de gente que estando en este periodo transitorio, o que está pensando en volver, o que está en un impasse, está fuera del censo. Y con lo cual, además, si ya hemos visto un escandalazo antes, lo de ahora sería vergonzoso. Y nadie está diciendo nada. Es increíble. Increíble. Pero el caso es que, bueno, sabéis que una de las intenciones que tenemos en este programa es colocar el foco sobre la agenda setting, sobre los medios de comunicación convencionales, cómo están retratando la realidad, y abordar los temas de actualidad. Son los temas que están sobre la mesa, y que cuando enciendes el periódico, cuando enciendes la tele y ves el periódico, pues te lo están colocando ahí los medios de comunicación y comentamos la actualidad nosotros también, en cierta forma, desde ese prisma, ¿no? Pero también pretendemos alejarnos de la agenda. Para eso, y esta música lo identifica, entramos en el territorio de la agenda de la resistencia. Y una de las demandas más repetidas aquí en el programa es que os acerquemos las portadas de los digitales, igual que afrontamos las portadas de los periódicos en papel, de los periódicos convencionales, ¿no? Así que, si me permitís, hoy en eldiario.es, dos recomendaciones. En primer lugar, Pedro Sánchez deja a Pablo Iglesias para el final de su ronda de contactos. Ese es el titular de portadohoyeneldiario.es y dice este periódico que el PSOE va a empezar a negociar con todas las formaciones, que primero empezará de menor a mayor y llamará a Ana Hora Más en primer lugar. Dice Antonio Hernando, Jordi Sevilla, Meritxell Batet, van a ser el grupo, van a encabezar el grupo de seis negociadores con los que el PSOE va a buscar un acuerdo para llegar a la Moncloa. Pero dice que no habrá conversaciones con Podemos hasta el final de la ronda de contactos. Con lo cual, a Podemos lo va a dejar un poco entre la espada y la pared, porque claro, ya habrá avanzado muchas conversaciones, ¿no? Pero así se están estableciendo el orden de las conversaciones. Y mientras tanto, también hay otra noticia que merece la pena destacar, porque además dice, el diario 1.es, dice Pedro Sánchez intenta la investidura en plena guerra fría con Podemos porque es verdad que la situación cada vez más tensa, cada vez más tensa entre el PSOE y Podemos no va a facilitar precisamente el encuentro. Pero os decía, hay otra noticia. Dice, la Unión Europea no cumple ni con los envíos de mantas y chubasqueros para los refugiados. Los estados miembros se comprometieron a responder a enviar ayuda de emergencia a los estados de tránsito de refugiados que llega a cuentagotas, dice el diario 1.es. Esto es otra de las vergüenzas de esta Unión Europea en la que seguimos viendo día tras día cómo los refugiados son silenciados. Solamente cuando llega alguna imagen que nos escandaliza, solamente cuando vemos alguna fotografía que nos avergüenza, que terminan las portadas de los periódicos, entonces nos acordamos de los refugiados. Yo os había dicho que en el programa quería que tuviéramos un momento, aunque fuera para recordar aquellas noticias que se quedan al margen, aunque solamente sea a través de estos pequeños reflejos. También, una noticia que nos había enviado menudo Tía Rojard y Yusful. Bruselas ofrece a Londres un freno a la inmigración para evitar el Brexit. La oferta prevé un mecanismo de alerta para limitar los derechos de los trabajadores inmigrantes. Entonces, parece que entre lo que está dispuesto a ofrecer Bruselas está el freno a la inmigración, tanto interna desde la Unión Europea como externa. Otra nueva inmoralidad de esa Unión Europea que tanto presume de raíces cristianas y de generosa y de solidaridad y de ejemplo para el mundo. Y mientras tanto, siguen muriendo personas en el Mediterráneo. Infolibre dice, Sánchez inicia la negociación para la investidura más cerca de Ciudadanos que de Podemos. El líder del PSOE reitera su no al PP, promete tender la mano izquierda y derecha y anuncia que este miércoles comenzará a conversar con otras fuerzas. Dice Infolibre en su portada. También vemos el Español.com. Sánchez comienza a negociar su investidura con guiños a Rivera y reproches a Iglesias. No soy Rajoy, yo voy en serio. Ha dicho Pedro Sánchez y destaca el periódico de Pedro J. Ramírez. También el mismo titular que elige público para su portada. Sánchez, yo no soy Rajoy, yo voy en serio. El rey propone al líder del PSOE para formar gobierno. Y por último, La Marea. Las armas que Arabia Saudí usa contra civiles en Yemen tienen sello español. Ya lo estuvimos hablando aquí. Dice La Marea.com. Amnistía Internacional asegura que aviones, municiones, bombas, torpedos y misiles exportados por España están siendo usados por Arabia Saudí y la coalición que lidera. UNICEF afirma que cada día mueren una media de 43 adultos y 10 niños a causa de estos bombardeos sobre civiles. Bueno, nos vamos a marchar. Claro, decía, decía, con esta música que identifica una nueva mirada, una forma de observar lo que ocurre a nuestro alrededor y sobre todo, no desde la perspectiva, no desde los márgenes que nos dan los medios de comunicación, convencionales. Pero claro, había quien decía, es que es una música un poco de 8 bits. Pues no. Y además, me han salido también aliados. No hagas ni caso, Fernando. La canción de Satsat Robot es cojonuda. No hagas ni caso a estos que son mucho más viejos que nadie más. Hasta luego. Sí, señor, te acabas de ganar una taza. Así que envíame tu dirección que te juro que te voy a enviar una taza. No es que tenga un depósito de tazas, porque sabéis que las tengo que comprar igual que el resto. Que esta tienda es una tienda que hay en Alemania que las imprime. Pero tienes toda la razón. Y por ser un oyente fiel, generoso y animoso con el espíritu del programa, te voy a regalar una taza. Así que envíame tu dirección que te la voy a hacer llegar. Una taza del programa, de la resistencia. Bueno, nos vamos. Hoy no ha estado María, ya sabéis que en esta cafetera veloz no llega, pero mañana sí. Mañana hablamos más detenidamente sobre esta mirada paralela. Muchísimas gracias a todos por la compañía. Gracias a todos. Sé que estaréis allí, al otro lado, Rojo Cabreado, Celemín, Gracia, en fin, todos los miembros de la tasca, tantos y tantos oyentes, los nuevos que se incorporan, tantos amigos que se suman aquí, un poquito para buscar un pequeño espacio de resistencia, aunque sea una resistencia mínima, una mirada alternativa, cada uno con sus matices, pero juntos, cruzando océanos, desiertos, escalando montañas. Si lo estás escuchando, eres la resistencia. No estás solo. Adiós. Adiós.